Yo siempre digo, me llamo divino Yo siempre canto, al Espíritu Santo Yo siempre digo, me llamo divino Yo siempre canto, al Espíritu Santo Yo siempre digo, me llamo divino Yo siempre canto, al Espíritu Santo Yo siempre vivo Mi amo divino Yo siempre vivo Mi amo divino Mi amo divino Yo siempre vivo Mi amo divino Yo siempre canto Al Espíritu Santo Yo siempre vivo Mi amo divino Yo siempre canto Al Espíritu Santo Yo siempre vivo Mi amo divino Yo siempre canto Al Espíritu Santo Yo siempre vivo Mi amo divino Yo siempre canto Al Espíritu Santo 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 Al Espíritu Santo